Retomamos en la siguiente de nuestras ponencias el ámbito del mantenimiento 4.0, en particular el mantenimiento avanzado 4.0 en instalaciones. Para ello vamos a contar con la presencia de Íñigo Losada, que es responsable del Departamento de Ingeniería de Sarenet y que nos abordará este tema también aportando ejemplos reales de aplicación de estas tecnologías 4.0 a problemáticas habituales que se encuentran en el mantenimiento de diversas instalaciones. Íñigo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Íñigo Losada, del Departamento de Ingeniería, Clientes y Ciberseguridad. Vamos a hacer una introducción antes de contaros exactamente el proyecto que nos trae hoy aquí. Contaros un poquito por qué estamos aquí. Probablemente muchos de vosotros nos conozcáis como un ISP, damos servicios de conectividad, pero realmente estamos aquí porque podemos ofrecer a la industria 4.0 bastante ayuda, porque tenemos experiencia, aunque muchos penséis que no es así. ¿Por qué podemos ayudar a la industria? Pues entre otras cosas porque llevamos muchos años, fuimos uno de los primeros ISPs en España y muchos de nuestros clientes eran del sector industrial. De hecho, también otra característica es que somos un proveedor de servicios orientado sobre todo a la industria, a la empresa. No solo damos conectividad, ofrecemos otros servicios, tenemos experiencia, por supuesto, en redes, porque el hecho de ser cercano al cliente, trabajar con el cliente muy directamente, nos ha permitido meternos un poco en su casa. Es decir, montar infraestructura de comunicaciones. Cuando salió la voz IP nos metimos en el mundo de la voz IP, con lo cual nos hemos metido también un poco dentro de casa del cliente. El tema de la Wi-Fi, accesos inalámbricos, te vas metiendo dentro, cada vez vas haciendo más cositas dentro del cliente y eso también nos da más experiencia y más conocimiento del cliente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la industria 4.0? Bueno, os vamos a contar un poco cuál es nuestra experiencia, que es lo que nos estamos encontrando. Bueno, pues, como supongo que en otras charlas habrá comentado, pues la famosa convergencia IT-OT obliga, todo está relacionado con las comunicaciones, cada vez hay más necesidad de comunicar nuestros dispositivos en planta con el mundo de IT, con otros dispositivos, con la nube, con lo cual, uno de los grandes inconvenientes de la industria 4.0 es que tenemos que aplicar ciberseguridad. Es importante que cuidemos ese aspecto. Supongo que eso lo tenéis claro todos vosotros. Cada vez más tecnologías digitales se acercan a planta y uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando es que los mundos IT-OT han sido siempre nichos muy separados. Bueno, pues, por distintas circunstancias, el mundo, la parte industrial, no ha tenido esas grandes necesidades de comunicarse. IT tampoco se ha preocupado demasiado por eso. Ha habido siempre poca comunicación y hay bastante desconocimiento en general. Cuando quieres abordar un proyecto 4.0, cuando quieres establecer una convergencia, pues, hay problemas de desconocimiento de los dos mundos. Sobre todo IT no sabe muy bien lo que hay en planta y planta puede tener claro, le puede venir bien, pues, bueno, pues, esto del 4.0, métricas, darle valor al dato es súper importante, ¿no? Puede ser el futuro de la industria, ¿no? Pero hay mucha inercia y cuesta encajar eso, ¿no? Y sobre todo la falta de conocimiento de los activos y un poco también de la trazabilidad, ¿no? Es decir, de realmente quién está hablando con quién. En una red plana funciona todo. Es como magia. Pero, bueno, pues, ya veremos los problemas que pueda haber, ¿no? Supongo que lo tenemos claro. Entonces, un poco ante esta perspectiva, lo que necesitamos nosotros a la hora de abordar un proyecto, lo que hacemos a la hora de abordar un proyecto 4.0, es primero un estudio situacional en planta. Es decir, planta es una gran desconocida. Hablamos con muchos departamentos de IT y nos dicen, no, en planta no hay muchas cosas. Hay cuatro equipos. Empiezas a mirar y hay 50, o 60, o 100. No, no hay switches. Luego hay 12, 15, 20 repartidos con una topología, pues, de aquella manera. Es decir, si no tienes muy claro la situación, es fácil que tu proyecto de 4.0 se complique, se alargue, se atasque y, bueno, pues, es un problema. Y luego también, lógicamente, pues, hay miedo de abordar eso porque también hay empresas que son conscientes de ese problema y no se van a tirar a la piscina sin mirar si hay agua, ¿no? Evidentemente, está claro. Entonces, a la hora de abordar este proyecto, estos proyectos, ¿cómo lo planteamos nosotros? ¿Vale? ¿Qué planteamiento hacemos? Bueno, hemos hecho un planteamiento en varias fases. No sé por qué, no me avanza. Vale, ahora. Tenemos una metodología a la hora de abordar la parte de segmentación y segregación entre planta e IT en el cual, en la primera fase, hacemos un inventariado de activos e intentamos buscar la trazabilidad. Es decir, ¿quién habla con quién? Otro de los problemas que hay normalmente en planta es que no todo el mundo sabe si puede haber responsables de una zona que saben yo con quién me comunico, con este servidor, más o menos, pero no lo tenemos muy claro. No hay alguien, es difícil encontrar a alguien que tenga una visibilidad desde arriba de cómo funciona todo, ¿no? ¿Quién habla con quién? Temas de direccionamiento, puertos, qué cosas hay que abrir, hay que cerrar, porque luego, cómo cierres, todo, muchas cosas dejan de funcionar. En plano funciona todo, es muy fácil. Es como el lado oscuro de la fuerza, lo dejo así como funciona y ya está. Bueno, entonces, eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos, lo tenéis aquí en este dibujo, no está muy detallado, pero bueno, se trata de que veáis un poco la idea, ¿no? Como veis en este dibujo, lo que hacemos es, plantamos unas ondas, que, bueno, una sonda en este caso, no tienen por qué ser dos, que une, en donde podamos ver la unión entre IT y OT, ¿vale? la parte de planta y la parte de IT. Bueno, pues eso, la única forma de verlo es, con los conmutadores de red, la única forma de verlo es ponerte en un puerto que reciba el tráfico de la unión de planta y si está en estrella, pues tenemos que hacerlo por zonas. Las comunicaciones que nos vienen de planta tenemos que ir viendo por zonas y que este cacharrito, esta sonda, esté mirando lo que va, lo que viene de OT y lo que pasa de IT. Eso nos va a marcar una trazabilidad, quién habla con quién y luego a la hora de abordar un proyecto de segregación, de segmentación y segregación, pues nos va a resultar mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos unos productos que tenemos nosotros en la nube y esta sonda, que hay, la sonda que plantamos o que detecta el tráfico de OT, utiliza unas firmas industriales, es un producto específico para la industria y hace un escaneo pasivo. Por supuesto, ni se le ocurre empezar a mirar puertos y abrir puertos y hacer cosas con equipos de planta, con autómatas. No. Es un escaneo pasivo, solo escucho. Entonces, hay que utilizar técnicas en los conmutadores de Port Mirroring o utilizamos equipos especializados como son los Network Tab, que al final, bueno, pues te pones en el medio y capturo el tráfico, ¿no? Me entra un cable por aquí, otro por aquí y por el medio pongo mi sonda, ¿vale? Y lo que hago es simplemente escuchar. ¿Vale? Y también podemos hacer escaneos activos porque puede haber también en planta equipos en la parte de IT, ¿no? Equipos Windows, equipos, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí sí podemos hacer un escaneo pasivo, siempre activo, abriendo puertos, logueándonos, mirando vulnerabilidades. Es decir, no solo queremos ver los activos que hay en planta, sino si hay alguna vulnerabilidad. Nos interesa saber si tenemos vulnerabilidades importantes para intentar corregir y si no podemos corregir porque ese equipo es un equipo legacy muy viejo, pues habrá que protegerlo de alguna manera porque no podemos cambiarle el firmware, explico, por lo que sea. Vale. Y nos vamos a plantear un diseño de red en una siguiente fase vamos a hacer ya la implantación, la segregación de IT y OT, pues bueno, basándonos un poco en este esquema que tenéis aquí, en esta pirámide, que es un modelo de referencia, lógicamente es imposible a veces seguir este criterio de segregación y nos vamos a ajustar siempre a las necesidades del cliente, no vamos a ofrecer soluciones cerradas. Entonces aquí separamos toda la parte, perdón, las zonas de instrumentación, las zonas de control, autómatas, escadas, HMI, supervisión, operación, la DMZ, pues para accesos remotos, para pegar saltos entre IT y OT, accesos remotos para telemantenimiento, etcétera. Vale. Bueno, eso es un poco lo típico. Bien. Finalmente, no nos vamos a quedar ahí. Una vez que el proyecto está funcionando, lo que proponemos es un sistema de vigilancia continua, de monitorización continua, monitorización de dispositivos, clásica monitorización, SNMP, S-Flow, mirar los clouds privados, los flujos que hay de tráfico, quién habla con quién, en las distintas sedes o en las distintas áreas del cloud privado, datos de IoT, esto sería la parte del hub IoT que tenemos nosotros, y esto sería una auditoría continua en la cual nos dibuja las distintas capas de la pirámide, quién habla con quién, y si se produce en un momento determinado una vulnerabilidad, me pone un punto rojo y me dice quién habla con quién en cualquiera de las capas de la pirámide. El objetivo es si luego a posteriori sale un problema, lo podemos detectar, esa es nuestra idea, monitorización continua, no solo hacemos un estudio inicial, sino luego, si el cliente quiere, seguimos adelante. Bien, para terminar, pues antes, hablamos ahora del proyecto, esto es un poco nuestra idea de todo el ciclo de comunicación desde fábrica hasta internet o hasta el cloud privado, tenemos un control en la frontera, vigilamos la frontera, vigilamos el perímetro y, lógicamente, pues, comunicamos y controlamos todo el flujo IoT, de protocolos MQTT o PCUA, bueno, lo de siempre, ¿vale? Y securizamos también las comunicaciones remotas para proveedores externos, etcétera. Bien, ¿qué proyecto es este? El proyecto 4.0 es un proyecto del programa Hasitec del gobierno vasco, también participa SPRI y al final, de lo que se trata es de aportar un ecosistema que nos permita tener un hub IoT que pueda recoger información de equipos, de clientes, ahora hablaremos de qué clientes y podamos tener esa información en el hub IoT y le demos una capa de inteligencia al dato para avanzar en el mantenimiento predictivo. El proyecto está liderado por Ondoan, Ondoan es una empresa que se dedica al mantenimiento de equipos electromecánicos y de climatización y también de protección contra incendios y su preocupación era el poder tener el poder montar un hub IoT en el que ahí participa Sarenet y en más cosas hemos participado pero nosotros hemos montado la plataforma del hub IoT securizada, ahora veremos el esquema de cómo hemos diseñado el proyecto y lo que básicamente quiere es tener una aplicación en donde pueda recoger los datos de sus clientes, sus clientes pueden ser hospitales, residencias, empresas con sus equipos de climatización y lo que van a recoger es en una aplicación que está en unas máquinas de nuestro hub IoT ya veremos que está completamente separado de Ondoan va a recoger información de esos equipos en donde van a haber alertas, van a haber gestión de energía, avisos ¿de acuerdo? y entonces ¿eso qué les va a ayudar? Luego eso es ese mismo aplicativo va a mandar datos órdenes de trabajo para que la gente de Ondoan pueda actuar para tareas de mantenimiento ese equipo luego lo mandará al hub IoT y habrá otros equipos también en nuestro hub IoT en nuestro cloud que le va a dar la inteligencia el valor al dato con otra empresa ahora vamos a hablar de todas las empresas participantes Sarenet el hub IoT las comunicaciones la seguridad el diseño de la seguridad Ondoan es el cliente el que ha liderado el proyecto tenemos la empresa Gemesoft que es la que ha desarrollado el framework la aplicación que lo que va a permitir es recoger de los clientes de Ondoan de esas empresas de esos hospitales de los equipos BMS los equipos de gestión de edificios los escadas van a mandar alertas avisos esto puede generar órdenes de trabajo esto es Ondoan y lógicamente Ondoan puede consultar cosas en este servidor todo esto está esto está securizado y esto está en nuestro hub IoT vale esto es Ondoan ellos van a poder hacer comunicaciones a ese servidor con esa aplicación y van a poder conectarse remotamente de manera segura a esos equipos pues para ver si hay algún problema si alguno falla en fin vale entonces ellos han desarrollado esa aplicación y ese app y van a desarrollar una API para que aplicaciones de terceros puedan puedan conectarse con el hub IoT con el ecosistema digital y luego el tercer el cuarto participante es Zilk una vez que los datos que tiene la aplicación de GMSOV se suben a los equipos de Zilk también están en nuestro cloud en nuestro hub IoT Zilk se dedica a la analítica de datos avanzados vale tema de Big Data Analytics con todas estas herramientas que aparecen aquí y lo que va a hacer es dar valor a ese dato e intentar decirle a Ondoan pues ayudarle para tener un mantenimiento predictivo es decir tener cada vez más inteligencia y podernos adelantarnos al problema de un equipo que puede fallar vale Zil utiliza igual que nosotros muchísimas herramientas open source vale estos equipos insisto están en en nuestro cloud vale y utilizan herramientas muy reconocidas en el en el mundillo de Big Data y de inteligencia artificial bueno este es el proyecto esto es un cloud corporativo un cloud privado perdón esto es Ondoan esto es Ondoan aquí está la parte del hub IoT con un cloud privado para cada cliente de Ondoan y estos equipos se comunican a través de 4G con APNs privados y no pueden comunicarse unos con otros no pueden comunicarse unos con otros y tanto los equipos de AGMSoft el aplicativo como el Big Data están separados por un cortafuegos con políticas muy estrictas de sólo quién puede hablar con quién evidentemente y aunque esto es un cloud privado y esto es otro cloud privado lógicamente las comunicaciones están como os podéis imaginar prácticamente no se puede acceder aquí desde fuera aún así aunque todo esto está en nuestro cloud por así decirlo en la nube de Sarenet hemos optado para que sea un sistema mucho más flexible el que incluso la comunicación entre los dos cortafuegos aunque esto no es internet vaya con una VPN y PSEC todavía más seguridad pensando también que si por lo que sea esto lo vamos a tener fuera de Sarenet pues podríamos mantener este esquema con total seguridad este es un proyecto es un proyecto 4.0 de libro porque interviene todo las comunicaciones nosotros hay que marcamos pues hemos asesorado en el proyecto a diseñar las comunicaciones de manera segura si hay que poner un cloud privado como tienen que ir las comunicaciones de un sitio a otro la nube como lo vamos a montar vamos a montar un túnel IPSEC vamos a hacer que los equipos de los clientes no se vean entre ellos es decir que aquí no podemos hacer nada es decir en fin es un poquito diseñar un poco todo este ecosistema y creo que es un proyecto muy bonito y muy de 4.0 pues porque a Ondoan le va a permitir tener mejorar en su productividad seguro segurísimo vale bueno pues ya me he comido el tiempo bueno pues era contaros un poquito el proyecto y cómo podemos nosotros ayudaros en algo a medida vale no es algo cerrado tenemos una manera de trabajar pero nos vamos a adaptar bueno pues a las necesidades del proyecto y del cliente vale bueno pues este era un poquito el proyecto muchas gracias aplausos